Maite, dime Paco, a ver, tú dime a mí cómo yo aquí te puedo hacer feliz en la cama. No me despierten. A ver, Chona, tú no echas de menos a tu marido. A mi marido. Lo que he hecho de menos es que una guagua le pase por encima. Vamos a ver, Chona, como psicólogo te lo digo. Esta gente que le cuenta estos problemas, en plan, serios, ¿sabes? Y te dice, ¡ay, no pasa nada! ¡Aupa tú! ¡Aupa esti! ¡Aupa! No, yo te cuento mis problemas. ¡Ay! ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¡Ay, Dios mío! Pero bueno. A mí me encantaría eso, irme a un país y hacer el circo, en plan, como no lo he hecho nunca, y volverme y no contar nada a nadie nunca. ¿Qué? ¿Qué pasa, Paco? Que vengo del médico y me ha dicho que me quedan seis horas de vida nada más. Así que vámonos a la cama que nos vamos a estar a las seis horas ahí dándole que te pegue haciendo el amor. Mira, yo paso que... Nena, tengo un trancazo de un par de huevos. Pues tú mate un frenador. Tú sigue haciéndote la tosta. ¡Ay, te! ¿Qué estás pensando? Que te ve ahí muy pensativa. Lo felices es que éramos hace 20 años, Paco. Pero si hace 20 años tú y yo no nos conocíamos. Bueno.